En este momento hay un desbalance de las oportunidades de atención, porque tenemos distintas capacidades instaladas y expandidas con los planes de reconversión que se ejecutaron ya desde hace varias semanas y esto nos va a permitir dar atención en distintos espacios. Tenemos estas oportunidades porque hoy vemos, les pongo el ejemplo, el Issste está en este momento saturado, en este momento para las camas generales está teniendo ya esta capacidad ocupada, pero esto no quiere decir que todo está saturado, tenemos un Sistema Nacional de Salud, esta es la representación en la Ciudad de México que nos permite hacer estos esquemas de cooperación y tenemos otras partes del sistema de salud que aún tienen capacidades disponibles. Entonces, estamos viendo ese esquema de coordinación para que se puedan distribuir las personas apropiadamente. Esta aplicación que está en esta dirección de internet es del gobierno de la Ciudad de México y es un portal ciudadano que permite identificar la disponibilidad de espacios de atención para las personas que pueden acceder a los distintos hospitales. Como puede verse, esta es una presentación en tiempo real desde el sitio de internet y la dirección electrónica está en la que señalé.